¿Será que no soy creyente? Apenas creo en la gente ¿Será que no tienen calma los que vendieron su alma? ¿Será que nadie puede tirar, tirar la primera piedra? ¿Será que estoy seguro de dudar? ¿Será que la extraño tanto que todavía la canto? ¿Será que vino en diciembre y se quedó para siempre? ¿Será que nadie puede explicar cosas que solo se sienten? ¿Será que no me curo, sigo igual? ¿Será que no me curo, sigo igual? Pobre de mí, si esa no está Lloberá y volerán los días Yo, una elegante ciruja Es ya un aprendiz de bruja Odios y amores eternos Serán asuntos internos ¿Será que el viento puede soplar? ¿Será que el viento puede soplar? ¿Y somos hojas al aire? ¿Será que no me curo, sigo igual? ¿Será que no me curo, sigo igual? Gracias por ver el video